Gracias por ver el video. Nos acompañan los platos de Canal 4 TV, el director general de trabajo del gobierno de Canarias, don Alejandro Ramo Guerra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Paco y a tu audiencia. A su vez el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telte y la verdad es que han tenido este fin de semana golpes duros el Partido Socialista, las familias del Partido Socialista en esta ciudad de Telte. Sí, yo no puedo empezar de otra manera esta entrevista dándole mi más sentido pésame en este medio y sobre todo a través de esta oportunidad que me brindas. Pues a la familia directa de dos compañeros y compañeras, en este caso del Partido Socialista, dos concejales además. Héctor León por el fallecimiento de su suegro, el padre de su mujer que también es compañera del partido. Y que máximo nos ha dejado fruto de una larga enfermedad y ha sido un hombre muy buena persona, muy servicial, el cual tenía muchísimo cariño hacia él. Y la última vez que nos vimos físicamente después de ese proceso de lucha que tuvo él contra esa enfermedad tan maligna y que nosotros en casa también hemos padecido, pues a partir de ahí fue enojo de Garza. Y si no era poca la circunstancia y las malas noticias, ayer nos dejaba también la madre de Soledad Hernández y también es la madre de Marta Hernández, que fue consejala de Nueva Canaria en el mandato que nosotros gobernamos con en Telde. Y que ahora mismo también es asesora del pueblo de Ginámar, muy querido, la conocí desde muy joven porque cuando estudiaba en el instituto acudía a recibir clases particulares de Soledad Hernández. Su madre nos abría la puerta, siempre con una sonrisa muy agradable, una gran mujer y desgraciadamente nos ha dejado y ha dejado un hueco inmenso en una familia muy unida como las de ellos. Por lo tanto, empezar la entrevista pues aquí, reconociéndolos a ellas, ya lo hemos hecho como partido, pero bueno, en título de secretario general y como compañero y amigo de ambos, tanto de Héctor como nos han dejado un hombre y una mujer, magníficos y bueno, hay que estar en este momento malos con los compañeros. Nos sumamos en esta casa a esas condolencias. Muchas gracias. Don Alejandro Ramos, director general de trabajo del gobierno de Canarias y estamos asumidos también en este caso en un nuevo estado, en el nuevo estado y en este caso ha subido al nivel 3 la isla de Gran Canaria, pero se han prologado los ERTE, ¿se va a prologar esos ERTE? Bueno, yo aprovecho esta oportunidad que me brinda de transmitir un mensaje de tranquilidad. Empezamos, si te parece, por la información que tengo del Ministerio de Trabajo en relación con los ERTE y después lo lanzamos la realidad en Canarias. Yo creo que es importante para llegar a casa y estar cerca de hombres y mujeres que tienen su bar, que tienen su restaurante, que tienen su gimnasio, que tienen ese tipo de actividades que se han visto mermadas por este cambio y estas restricciones. A nivel estatal, la información de primera mano, la información última, es que se van a alargar los ERTE hasta finales de mayo. ¿Por qué hasta finales de mayo? No porque haya un debate entre la duración antes o después, sino en mayo termina el estado de alarma que aprobó el estado en las Cortes Generales y que mantiene este estado de alarma hasta finales de mayo. Esa es la fecha que se ha marcado, agentes sociales y económicos, sindicatos y patronal, para llevar y la prolongación de los ERTE hasta el 30 de mayo. ¿En qué término? Pues yo empezaré en primer lugar por las familias, por los trabajadores y trabajadoras, las familias que se encuentran en ERTE y que además ahora mismo no se han podido incorporar a su actividad. Estamos hablando que en Canarias aproximadamente que no se hayan podido incorporar a su actividad porque el sector está mermado. Estamos hablando de unas 80.000 personas. Eso significa que hay 80.000 canarios y canarios que desde la pandemia no han podido trabajar estando su empresa en ERTE. A partir de ahí, ¿qué circunstancias se dan? Pues que esos trabajadores y esas trabajadoras van a seguir percibiendo el 70% de su base de cotización. Eso hay que ponerlo en valor porque con la normativa del 2012 fijado por el Partido Popular en España, a partir del sexto mes de estar cobrando prestación por desempleo, es decir, el paro, se bajaba del 70% al 50%. ¿Esto qué ha cambiado con el Partido Socialista en el Estado? A que se mantenga durante todo este tiempo el ERTE al 70%. Primera cuestión importante. Duración, como he dicho hasta finales de mayo, duración de las prestaciones. Algo muy importante de estas prestaciones. No se consume paro y por lo tanto tampoco es necesario tener 365 días para estar dentro de un ERTE y poder cobrar paro. De tal manera que aquella persona que esté dentro de un ERTE está protegida. Por eso apelamos a que los empresarios y empresarias de Canarias entiendan la situación coyuntural y dejen a los trabajadores en el ERTE, sobre todo aquellos que tienen contrato temporal, que no lo desafecten porque desafectándolo y sacándolo del ERTE sí empieza a contar y a caminar su contrato y por lo tanto podría pasar a desempleo que ese sí consume prestación. Situación de las empresas. Lo que nos avanza en ese acuerdo, sin firmar y sin cerrar, pero ya se han pronunciado distintas organizaciones, empresarial y sindicales, a favor de ese acuerdo, es los ERTE, ya hemos dicho, se van a alargar, pero ¿en qué condiciones? Pues prácticamente una prórroga del anterior Real Decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a prorrogar de forma automática todos los ERTE que están aprobados y firmados en marzo y en octubre. En octubre hubo una campaña que nosotros en Canarias fueron de 3.500 ERTE, donde se aprobó a 3.500 empresas por su vínculo con el sector de la hostelería y ahí entraron comercio minorista del sur, restaurantes del sur, comercio, agencias de viaje, todo eso. Todo ese tipo de actividades continúa de forma prorrogada. Y además, la facilidad en los trámites, que es algo muy importante que hemos venido reclamando, que se facilite los trámites para la continuidad y el tránsito de esos ERTE. Y bien, en esa situación también quedarán aquellos ERTE previstos para si hay algún tipo de situación anómala, puedan pedir ERTE durante todo este tiempo hasta mayo. Y me explico. Y ahora empiezo con la situación en Canarias. En Canarias hemos estado en una situación de nivel 2, donde se permitía una serie de actividades y al incrementarse y subir al nivel 3 Gran Canaria-Lanzarote, eso conlleva una serie de medidas que ya ha venido padeciendo la isla de Tenerife durante el último mes aproximadamente y que ahora se reduce a nivel 2. Es decir, Tenerife vuelve a la situación que estaba Gran Canaria y Gran Canaria y Lanzarote vuelven a la situación que estaba Tenerife. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es un mensaje de Asia, pues esos pequeños bares, restaurantes sin terraza, actividades, pequeños gimnasios con una situación que se van a ver mermados en su capacidad de actuación por estas restricciones. ¿En qué sentido? Pues que los bares sin terraza no se permite el consumo en interior. Por lo tanto, es el momento de que sepamos qué herramientas o con qué herramientas contamos para afrontar estos próximos 14 días, que están previstos estas actuaciones 14 días. Ojalá que sea 14 días, depende de toda la población, depende de todos nosotros esa situación. Pero a partir de esos 14 días, si se amplía, pues también tener previsto qué normativa aplicar. Si yo fuese el propietario de un restaurante, de una cafetería, de un gimnasio, yo tendría que ir a mi abogado, a mi abogada, a mi grado social, a mi asesoría y plantearles que quiero hacer un ERTE de limitaciones o de impedimentos. ¿Cuál es el ERTE de impedimentos y limitaciones? Pues el que está recogido en la norma, en el último Real Decreto, en el 30 de 2020, en el artículo 2.1 y en el artículo 2.2, donde se establece la posibilidad de que ante la imposición de medida gubernativa de cerrar tu negocio, ejemplo, bares sin terraza, ejemplo, gimnasio, tú tengas el derecho a que todos los trabajadores y trabajadoras se incorporan en un ERTE, que esos trabajadores cobren el 70%, como ha explicado, y que tú como empresario te ahorres el 100% de las cuotas de seguridad social. Hay imposibilidad de prestar servicio, hay imposibilidad de abrir, es un ERTE de impedimentos. ¿Cuándo se plantea el ERTE de limitaciones? Pues cuando haya restricciones que te permiten tener cierta apertura del local, ¿vale? Imaginemos ese mismo restaurante sin terraza, pero que se dedica a comida a domicilio, a poner el café en la puerta y llevárselo, o que la comida se la hace para llevar. Ese tipo de restaurante que quiere permanecer abierto y prestar ese servicio puede hacer un ERTE de limitaciones. ¿Beneficio para los trabajadores? El mismo que el anterior. Cobrarían el 70% de la base de cotización, no consumirían prestaciones por desempleo, y la empresa se ahorraría, en muchos términos, entre el 90% y el 100% de ahorro de las cuotas de seguridad social, es decir, de los seguros sociales. ¿En base a qué? Pues al volumen de la empresa, si es más de 50 trabajadores, o si es menos de 50 trabajadores. Esa es la realidad. Y en base a esa realidad, pues es la situación que tenemos. Pero no cree que se está produciendo un caos, digo, un caos en la administración, porque ahora son 14 días, y no sabemos lo que va a pasar después de los 14 días. Y por lo cual, estos pequeños medios empresarios que tienen ese negocio, que ahora no pueden prestarse el servicio, se asumen ese ERTE, esos 14 días, seguro que a lo mejor algunos dirán, oye, vamos a llegar a un acuerdo con los trabajadores, y esos 14 días, pues lo vamos a poner como que son las vacaciones. Vamos a, seguro, que habrá algunos que lo harán, ¿no? Para tampoco ponerse, llegar en esa traba burocrática de papeleo y toda esta historia. Buscarán alguna que otra solución, y algunos dirán, mire, ya hasta aquí puedo llegar, ya tengo que cerrar mi negocio, porque no puedo seguir adelante. Pero con ese de 14 días, ahora nos vamos al ERTE. Dentro de 14 días vuelvo a sacar el trabajador, pero tengo que esperar a cómo evoluciona esta pandemia, y que no volvamos nuevamente, bajemos al nivel 2, y pueda prestar otro servicio, y que esta pandemia vuelva nuevamente a dispararse, y nos vamos al 3. Es que yo creo que ahí también jugamos un papel importante en la sociedad, porque esta evolución de esta pandemia estaba más que dicha, y son pruebas que vamos marcando. Oye, o nos controlamos, o esto va a ser un caos. Va a ser un caos económico. En cuestión de... Que ya lo es. En cuestión de trámites es muy sencillo. Es decir, yo no acepto por parte de los asesores que están cobrando una cuota todos los meses que digan que este trámite es difícil. ¿Por qué? Porque este trámite lo que conlleva es solicitar por sede electrónica, por internet, ante la autoridad laboral, que en este caso es la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la solicitud del ERTE. ¿A través de qué modelo? Del 858. Me meto en internet, sede electrónica, relleno los campos, el nombre de la empresa, el SIF, la dirección, y además tengo que añadir un folio explicando la situación. Pues mire, yo tengo una cafetería que no tiene terraza, tengo 5 trabajadores, y no puedo prestar servicio, porque además tampoco puedo, ni quiero reparto domicilio. Por lo tanto, solicito un ERTE de limitación. Ya está. Con ese trámite, se tramita y se tiene. Se tramita los documentos al CEPE, y a la Tesorería General de la Segura Social, y esos tres organismos te conceden, bueno, concedemos la autoridad laboral, nosotros el ERTE, pero ellos tramitan las prestaciones. Si mañana mejora la situación, ojalá que así sea, se puede recuperar a esos trabajadores y seguir la normalidad. Pero dar vacaciones, desde mi punto de vista, hay dos motivos los cuales hay un error de cálculo. El primero, que las vacaciones, primero son para disfrutarlas, son para descansar. El concepto vacaciones no es un concepto de crédito, horario, de permiso retribuido. Para eso están los permisos retribuidos. Las vacaciones tienen el concepto de descanso. Y poco descanso podemos tener, si no dan 14 días, cuando nos acabamos de incorporar en enero, después de estas fiestas navideñas. Ese es el primer apartado, un tema jurídico. El segundo, es que las vacaciones, de disfrutarlas, se tienen que pagar al 100% de ese salario. Y por lo tanto también la cotización. Y el ERTE de impedimento, el ERTE de limitación, la posibilidad que te da es ahorrarte el salario, porque lo va a cobrar a través de prestaciones el trabajador, y te va a dar la posibilidad de ahorrarte la seguridad social. Con lo cual, el trabajador mantiene su vacación vigente, para cuando toque y pueda descansar, y desconectar e irse con su familia, que ahora poco se podrá hacer, y el ERTE de limitaciones le da un respiro a la empresa, que es lo que pretende. Y por otro lado está lo que comentas Paco, esto es una enfermedad, que creo que hay mucha información, en algunos casos, que tenemos que entender. Es decir, hay que respetar la distancia, hay que tener la mascarilla, hay que usar gel, pero la medida que se pueda, es evitar el contacto de forma expansiva con la gente. Es decir, yo soy una persona que en esta situación, pues voy al trabajo, vengo, voy a mi casa y tal, y me cuido mucho los ámbitos donde sales fuera, porque la enfermedad la puedes coger de tocar la puerta al ascensor, de que puedes, entonces, ante este tipo de circunstancias, creo que tenemos que tener en cuenta, de que esto no se supera solo con mascarilla y gel y distancia, que también, sino también en cuidar los espacios, los encuentros, ante este tipo de situación, porque seguramente habrá parte que desconozcamos del contagio, y eso yo creo que es importante. Por lo cual no es el momento de generar vida social. Claro, ante eso, es importante ese tipo de situación, por lo tanto, yo, en estos espacios, lo que intento aprovechar es dar toda la información, para que trabajadores, y sobre todo empresarios, pequeños empresarios, porque el 95% de los ERTE han sido empresarios, tengan la información con que contar, porque a lo mejor se encuentra un asesor, que le indica esa forma de proceder, no, no te complique, da vacaciones, no, hay otra fórmula, que a lo mejor cuesta un poquito más, pero en el fondo son mucho más rentables, y esta es la oportunidad, de que la información se traslade, en resultados, y acciones que repercutan, en la supervivencia de la empresa, esa es la verdadera labor, y yo creo que nos queda, pues de aquí hasta mayo, que termina el estado de alarma, casi un semestre, muy complicado, que tenemos que afrontar, con la mayor garantía, y no es momento de desperdiciar el dinero, ni es el momento que los empresarios, piensen en despedir a nadie, creo que este es el momento, que ya se está vacunando, que estamos llegando a un extremo, de intentar sacar la cabeza del pozo, y no se puede quedar gente atrás, que fuera de los ERTE, fuera de esta protección, van a empobrecer a las familias. Pero de esto dependemos, no solo de aquí, y aquí estamos, y volvemos nuevamente a la actividad, que directamente dependemos, que es el turismo, sino dependemos de los países emisores. Efectivamente, eso es una clave añadida, que se va a ver mermada en el turismo, Alemania está mal, Inglaterra está mal, estamos ante una situación pandémica global, pero como mismo está en esos países mal, dígame cuál está bien, porque ahora mismo, mañana me dicen, pues le regalo un viaje, y dígame, a dónde se elegiría, a dónde sería el destino, mira cómo está Estados Unidos, mira cómo está esta situación. ¿Abocaremos a un turismo de vacunación? Decir, oye, para venir a Canarias de vacaciones, pues tendría que estar en la cartilla, como que se ha vacunado. Yo creo que el objetivo principal, es que nosotros estemos vacunados, que estén vacunados nuestros médicos, nuestro personal de residencias, nuestros mayores, las personas con posibles patologías, que tuvieran peligro de su vida, e incluso esos trabajadores que prestan servicio, es decir, a lo mejor pasamos por analizar, pues hasta esos trabajadores en la hostelería, para fomentar que esto es un destino seguro, y estoy seguro que los turistas, tienen muchas ganas de viajar, pero tenemos que ofrecer un destino seguro, y yo creo que vamos a buen puerto. Pues por ahí, por dónde pasa ese destino seguro, vacunando a ese personal, que está en primera línea, con ese trato con los clientes. Y buen camino, y demás. La hostelería ha demostrado que es nuestra industria, así como Aragón o Castilla, tiene el automóvil, en Vigo también hay fábrica de coches, y dependen principalmente de ellos, y en otro es la agricultura, y otro es el... Sí, pero yo entiendo también de nosotros, porque si no tenemos turistas, los rentacas, por ejemplo, no renuevan las flotas. Efectivamente, pero lo que iba es que nuestra industria es el turismo, y además un turismo de masa, porque nos hemos visto y hemos comprobado, de que aunque hubiesen venido turistas, no eran suficientes, porque eran muy poquitos. Los hoteles tienen una capacidad logactiva, de mucha capacidad, es decir, cuando nosotros hemos realizado alguna jornada de formación en Madrid, o como abogado, en mi caso, de UGT, el modelo de hotel es un hotel en península pequeño, no hay esos grandes alojamientos. Cuando vienen aquí, se quedan asombrados de la capacidad que tienen los hoteles, de la cantidad de habitaciones. Ese es el modelo que hemos tenido, y hay que afrontar y cuidar, porque sobre todo hay mucha gente que lo está pasando mal, y ese es el motivo por el cual, cuando estamos haciendo este trabajo de mucho esfuerzo, y con muchas circunstancias, intentar hacer lo mejor posible, porque va en beneficio de la sociedad canaria. Pero no es un trabajo en mucho esfuerzo, también un trabajo en mucho estrés. Muchísimo. Porque es que hay que, sin intención, si hemos salido de poder dar la primera respuesta desde ese decreto de alarma, marcado por el gobierno de España, en ese 14 de marzo del 2020, a cómo está evolucionando esta pandemia. Estamos generando, digo yo, ese estrés de poder dar respuesta, y cómo mantener la economía, y que los pequeños y medianos empresarios, pues puedan mantener sus negocios. para tratar de explicarme y de exponer un poco lo que siento, lo que percibo, y dentro de esta responsabilidad, creo que ha sido fundamental entender esto como si fuera una guerra. Es decir, como si fuera una cuestión sobrevenida. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, en el año 19, yo entré y tomé posesión en agosto, de agosto a diciembre, sin haber estado todo el año, pero el final, el número de ERTE en Canarias, en Canarias, fueron 90. 90. Desde marzo, desde el 14 de marzo, al 14 de mayo, voy a ser bastante exagerado, pero fue marzo, abril y mayo. En esos tres meses, me da igual el día, resolvimos 32.000. Es decir, solo lo que entraron el viernes, 13 de marzo, tras las decisiones de restricción que hizo el presidente, Ángel Víctor Torres, Canarias, que empezaron por las actividades escolares, cierre de colegios, que conlleva el transporte escolar, los comedores, la limpieza de los colegios, etcétera, solo ese día, el viernes 13, fueron 2.900 ERTE. Es decir, con solo unas horas, un día, se superó o se multiplicó por 20 el número de ERTE que nosotros estábamos normalmente acostumbrados a resolver. A partir de ahí, al día siguiente, el 14 de marzo, tras el estado de alarma del presidente Pedro Sánchez, se decretaron una serie de actividades que cerraban automáticamente y empezamos el confinamiento. Ese fue el Real Decreto 463. A partir de ese entonces, no hemos parado en la autoridad laboral y eso es mérito de los funcionarios, de la funcionaria y yo he sido parte de ese trabajo y por eso lo puedo explicar aquí. Pero durante todo ese tiempo hemos resuelto expedientes de ERTE hasta mayo. Cuando pensábamos que en mayo había terminado absolutamente todo, en junio, empezaron los primeros ERTE de rebrote que fueron aquellos que entre el mes de mayo, junio, julio aproximadamente empezaron a haber algunos temas y en esos meses posteriores a la pandemia empezaron a entrar los del océano nocturno, con lo cual resolvimos los del océano nocturno. El cerro de discoteca, el cerro de lugares de estos de Sisa, pues karaoke, todo este tipo de actividades del océano nocturno. Eso fue en el verano. En el mes de septiembre empezó la nueva negociación de los ERTE. Tuvimos la primera semana reunión con la ministra durante todo ese tránsito y con el presidente del gobierno de Canarias. A partir de ahí estuvimos negociando, impulsando las medidas de Canarias para trasladarlas a Madrid y en el mes de octubre, una vez aprobado ese último real decreto, se volvieron a presentar, aparte de los 32.000, 3.500 nuevos ERTE que fueron aquellos denominados cadenas de valor, que son aquellos dependientes del turismo. Pues el que suministra el tabaco a los hoteles, el que suministra el papel higiénico, el que suministra todo lo que tenga que ver con esa cadena de valor de los hoteles o las filiales de esos hoteles que suministro de materias primas. Eso fue en octubre y si fuera poco empezó ya otra vez toda esta situación de repunte y toda esta situación de pandemia empezando con Tenerife donde entraron otros 600 más en el número de ERTE de limitaciones ante las restricciones de la ERTE 3 y ahora en el mes de enero sin parar y sin dejar de trabajar estamos resolviendo los que nos llegan en Canarias que en las primeras 24 horas han entrado 60 y que preveemos un volumen muy importante. Eso ha sido el primer día que ha acogido a los más preparados ya con los deberes hechos. Pero ahora que si los asesores reciben a las empresas que si dan la información que si preparan la documentación y que si la gente con esta información que estamos dando se anima yo creo que van a ser otra vez muchísimos de nuevo. Por lo cual es una gestión un poco compleja y habría que llevar a estudio a un máster podemos decir porque podemos decir pues marcamos la comunidad de Madrid esos ERTE pero en Canarias son 8 islas y las 8 islas que pueden entrar 5 o 7 nivel 3 o viceversa o empezamos a jugar con los números hacia arriba y hacia abajo como vaya evolucionando esta pandemia en cada isla. Efectivamente es una situación individualizada particularizada pero es que además de toda esa gestión tienes que gestionar el CEMAC tienes que gestionar la prevención de riesgos laborales que es el ICASEL tienes que gestionar una obra que se está haciendo en la calle Alicante que es los nuevos edificios del CEMAC y demás que hemos sacado licitación a finales de año y que está la obra en marcha tienes que gestionar jornadas de formación tienes que gestionar las negociaciones con sindicatos y patronales tienes que gestionar muchas cosas más del día a día entre ellos pues los permisos a menores para prestar actividades o películas en los rodajes es decir es muy amplio y para todo hay que estar al día como también para el Tribunal Laboral Canario y todos aquellos conflictos que lleguen esa es la situación real que nos encontramos Pero en este caso el 100% por no decir el 95% de esa gestión se lo está absorbiendo los ERTE y la situación cómo va evolucionando Claro eso lo hablábamos es decir el hecho de que hubiese un cierre permitió también que el resto de trabajadores de la consejería se aglutinasen para echar una mano y por eso siempre doy las gracias al funcionario que no le correspondía pero que vino a echar una mano y llegaron a ver hasta 60 personas trabajando como una cadena en materia de ERTE entonces yo creo que ha sido muy positivo nos ha ocupado la mayor parte del tiempo pero es que de nosotros dependía no el pago que eso lo paga el CEP y es el Estado pero si la tramitación a nosotros nadie nos lavó la cara nunca por dejar de tramitar un ERTE ¿en esas jornadas laborales trabajar un sábado y domingo? por supuesto yo siempre recuerdo las anécdotas yo entraba muy temprano a la Dirección General de Trabajo en estado de alarma no había un coche por la pista para mí era una evasión salir de Telde pasar por la costa pasar por delante de la playa de la Laja por la costa de Ginámar por la costa de La Garita y ver el mar a mí era una distracción eso a las 6 y media de la mañana a las 7 a la hora muy temprana que uno iba para allá me tenía que llevar pues eso el bocadillo o el yogur o todo eso porque no había nada abierto había muchas dificultades en ese sentido y trabajamos muchas muchas horas yo llegaba salía por la mañana y llegaba por la noche así todos los días llegó un momento que trabajamos de lunes a domingo y llegado el inicio de la pandemia después me marqué el hecho de decir pues estoy en casa los sábados confinado el fin de semana y me tomo el único día libre el sábado y me marcaba como sábado el día de desconexión y de descanso pero el resto de lunes a domingo trabajamos durante la mañana tarde y noche desde la oficina yo siempre fui a la oficina resolviendo todos los expedientes ¿pero se desconecta? señor Guerra aunque usted se lo marque que el sábado voy a desconectar realmente se desconectaba yo el sábado en sí no desconectaba aprovechaba para descansar y aprovechaba para intentar levantarme algo más tarde no podía al final nunca se me quitó cómo vamos creo que descansé cuando fuimos además la primera comunidad autónoma a resolver todos los ERTE que teníamos es decir los 32.000 fuimos capaces de resolverlo pero claro cuando empiezas por 1.000 y te quedan 31.000 y empiezas así y la responsabilidad que tienes y la responsabilidad de afrontar la situación ante la ciudadanía es muy compleja entonces bueno nosotros trabajamos muchísimos muchísimas horas y y esto pues a lo mejor en el futuro pues habrá que analizar con paciencia todo el esfuerzo que se ha hecho todas las horas que se han hecho y yo me he encontrado un personal muy comprometido que gracias a ello han salido las cosas ha dicho usted una cifra 32.000 y dice empezamos por 1.000 y llegamos a 32.000 hubo un momento de agobio de decir oye es que tenemos que salir hasta adelante el tiempo corre en contra nuestra tenemos familias que tiene que cobrar que hay familias que eso el ingreso económico asumiendo esa responsabilidad fueron días muy duros yo lo recuerdo ahora con satisfacción y orgullo pero esos días se pasó muy mal porque no solo era resolver los ERTE era crear un mecanismo y de como de fabricación es decir tú tenías como un coche muy antiguo y tenías que dotarlo y meterlo en la fórmula 1 y eso era de 0 a 100 no solo era tramitar los ERTE era el dar y tener información de los datos que te pedían los periodistas y el propio gobierno de cuánto se estaba tramitando pero además era mejorar las herramientas informáticas que estaban preparadas para trabajar con 90 a 100 al año creíamos un momento que no iba a aguantar y aguantó 32.000 tuvimos que trabajar de forma coordinada en enseñar a aquellas personas es decir normalmente en el departamento de ERTE en Canarias habían pues aproximadamente 6 personas tuvimos que multiplicar y llegar hasta 60 pero es que estas 6 tenían que enseñar a esas 60 a trabajar es decir e hicimos cadenas unos se dedicaban a abrir los archivos otros se dedicaban a leerlos otros a filtrarlos otros a tramitarlos otros a notificarlos otros a resolverlos y en Canarias que muchas veces nos sentimos inferiores al resto de España podemos decir que en materia laboral fruto de este gobierno regional de Ángel Víctor Torres de la consejera y de todo el equipo viceconsejero todo el equipo de la dirección general de trabajo estamos en la vanguardia a nivel estatal y fuimos la primera comunidad autónoma que se tiene que decir con satisfacción porque siempre el canario parece que va que es menos que un vasco menos que un catalán menos que un madrile y fuimos los primeros que me planté en Madrid a través de videoconferencias por supuesto y les dije miren yo no voy a resolver expedientes uno a uno el procedimiento administrativo común permita acumular procedimientos esto es lo mismo es el mismo resultado por lo tanto yo voy a hacer resoluciones de mil dos mil tres mil las que vaya resolviendo voy a hacer colectiva no eso no se puede hacer digo dígame donde no se puede hacer yo lo voy a hacer dígame por qué no si el procedimiento administrativo dame un argumento jurídico no la ley protección de datos la ley protección de datos no vale para las sociedades son personas físicas las personas físicas no tienen ningún caso y además las personas físicas son autónomos por lo tanto tienen el concepto de empresario ah pues tienes razón pues bueno empezamos a hacer resoluciones colectivas que en lugar de estar haciendo una a una hicimos mil dos mil tres mil cuatro mil y empezar esa rueda a trabajar tras haber cogido la dinámica a los trabajadores y empezar a hacer esa dinámica después nos copió el país vasco nos copió Aragón nos copió todos y fue la única forma de ellos también resolver esa situación porque lo que no puedo hacer es escribir un folio uno a uno de todo lo que tiene de 32 mil no hubiésemos terminado y esas resoluciones de forma genérica y tal pues después nos felicitaron y nos reconocieron la labor y como eso fueron muchas más cosas nosotros fuimos los primeros que entendíamos que había sectores sensibles que había que darle un ERTE que decían que no los talleres de coches porque entendía que era un sistema de transporte pero bueno si no tienes coche y no hay movilidad no hay coche incluso una parte que entendimos que los servicios esenciales y después nos dieron la razón en distintos reales decretos al inicio de esta entrevista don Alejandro Ramos lo presentaba también como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde como secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde me gustaría que me valorara la gestión que está ocurriendo y en este caso ya ha salido incluso a nivel regional y le falta muy poco a nivel nacional y hablamos de la gestión de las políticas sociales y sobre todo la gestión a nuestros mayores que se está llevando a través del gobierno de Telde Bueno yo creo que si hay algo que yo puedo definir como mi pobre Telde o la situación tan triste que estamos viviendo es que ante una situación de pandemia ante una situación de que hay que proteger más a nuestros mayores que nunca en Telde se les deja completamente abandonado se les cierra el centro de Alzheimer desde el pasado año y se anunciaba que se iba a terminar para las elecciones la puesta en marcha no solo perdió a los trabajadores esos trabajadores que trabajaban en el centro de Alzheimer que han perdido su puesto de trabajo sino se ha perdido la gestión y la oportunidad que los mayores de Telde tengan que desplazarse a otros municipios y si eso no era suficiente ante las formas de presumir de acabar con la deuda ahora el centro debía detallarte se deja abandonado a su suerte y se le otorga directamente al cabildo perdiendo la oportunidad de Telde como ciudad de contemplar el mayor número de servicios posible en su lugar yo abogo por una ciudad donde tengamos el mayor número de servicios que ofrece la ciudadanía yo me sentiría orgulloso como ciudadano cuando tenemos capacidad de ofrecer y por lo tanto este gobierno este gobierno empobrecido en la gestión que es incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos es incapaz de dar gestión yo nunca he visto la ciudad tan abandonada y tan desatendida como se encuentra en este momento basura falta de atención del asfalto abandono esos barrios veíamos la pasada entrevista que venía el compañero Tino Deni la situación en la calle Barcelona sin luz la situación en Valle Casares con un abandono donde los propios vecinos tenían que poner los carteles y los listados de las calles a mano los vecinos y vecinas de la Gavia que se encuentra abandonada pero sin que decir también de los vecinos de Ojo de Garza que no saben todavía qué situación tiene y el futuro que le depara un barrio que se encuentra completamente cogido con pinzas sin saber el futuro que le espera por lo tanto yo lo que creo y lo que entiendo es que esta ciudad no se merece el trato que está recibiendo y por lo tanto yo como vecino y como secretario general entiendo que es la peor situación de Telde en décadas y es la peor situación que nos hemos encontrado y que es incapaz de resolver la situación no hay un concejal o concejala que brille por su gestión ni brille y por su capacidad de sacar proyectos adelante y sacar gestión adelante ¿dónde está este gobierno? hay concejales y concejala que no se le ve ni se le espera y entonces ante esta situación entiéndame que me indigna las circunstancias que estamos viviendo como ciudadanos que no hay un barrio que esté limpio que no hay un barrio que se encuentre completamente atendido y sobre todo los barrios de la periferia eran los grandes abandonados y siguen siéndolo pero es que ya son los del centro los de cualquier barrio en esta ciudad es un auténtico desastre lo que se está ocurriendo pero las plazas de las 20 plazas del centro de día 20 plazas subvencionadas al 100% para la gestión que yo vuelvo y me gustaría que se transmitiera esta pregunta al gobierno desde el teniente caso al concejal de políticas sociales el señor Dios Ojeda si la demanda de esas 20 plazas son mayor porque mira a mí me puede vender la moto que me quiera pero no me voy a crear o en este caso no me creo de que con una población de más de 100.000 habitantes que tiene esta ciudad de Telde solo se demande esas 20 plazas yo creo que hay una lista de personas que requiere y demanda esos servicios cuando se podría estar luchando con el cabildo para que se ampliara esas plazas se le devuelve esas plazas al cabildo a la gestión en el cual le cogen hasta el pie cambiado porque eso la aprueba en el salón en el grupo de gobierno y se lo transmite al cabildo en el cual le echa la culpa incluso intenta enmarcarse que es el cabildo el que ha pedido esa 20 plazas esto hay que alguien tiene que explicarlo para no repetirme porque lo que le has comentado Paco es perfecto yo el planteamiento que me hago es una ciudad que presume de tener deudas zanjada está por ver debe ser una ciudad que aspire a mejorar en el futuro esto no se puede quedar en una ciudad que tiene un presupuesto hasta el año pasado de 90 millones de euros aprobados de ingresos se puede conformar con 20 plazas esto es una ciudad que hay que analizar barrio por barrio cuántas personas mayores dispone o tiene cada barrio pero sobre todo hay 20 usuarios pero es que esta ciudad seguramente está tan desinformada que no se sabe los recursos con que dispone para que la gente tenga la capacidad de entrar y ante ese tipo de circunstancias a mi me parece desde un punto de vista completamente lamentable que haya sido esta noticia a nivel regional que haya sido publicada la circunstancia y la situación de Telde en cuanto al trato en temas sociales en políticas sociales primero el centro de día el centro de seis meses que se reforma y se ha cerrado acá al canto en el cual se está deteriorando una inversión pero bueno aquí en Telde estamos acostumbrados a que se ha a tirar el dinero y a tirar el dinero en este caso podemos hacer referencia por ejemplo a la noria de Ginamas que se ha invertido lo que no está escrito pero bien eso es otro tema pero nos vamos al centro de seis meses que se cierra ahora son las plazas del centro de día hay preocupación por los sectores de cuál va a ser los siguientes servicios de que no se va a prestar o se van a cerrar si mañana cualquier otro que tenga que ver con servicios sociales en este mismo tipo de política los dejarán tirados por lo tanto habrá que tener preocupados pero mire el modelo de ciudad que yo pretendo para mi municipio es otro lo que pretendo es que una ciudad tenga la capacidad de estar en el año peor desde el punto vista económico más cerca de los vecinos y de los ciudadanos esta ciudad para empezar es una situación una ciudad y un ayuntamiento aislado vaya usted al ayuntamiento y diga que tiene un problema de urgencia como han venido muchas vecinas a hablar con nosotros mira que se va a caer una palmera que no tengo que comer que no dispone de ordenador no dispone de acceso y no tiene la capacidad de entrar y pedir ayuda de forma urgente porque todo esto se ha quebrantado con la excusa del COVID pero una excusa también de desintereser de quitarse problemas de encima y a partir de ahí si analizamos todas las obras inacabadas todo el dinero que se ha gastado toda la capacidad que no se tiene o sea hoy en día hoy es noticia en los medios de comunicación hoy es noticia que se cambia una puerta a un colegio y eso es noticia hay una nota de prensa municipal eso es noticia eso no puede ser noticia noticia tiene que ser un avance en esta ciudad paso a paso y día a día y lo que no se puede hacer es decir no es que hemos presentado proyectos europeos Telde nunca le han dado un proyecto europeo primero quién ha hecho esos proyectos cuánto ha costado con qué participación ha contado con la ciudadanía el modelo ciudad futuro que tenemos ha contado con la oposición y ante esto nos encontramos que se sigue vendiendo humo ante la ciudad de Telde don Alejandro Ramos Guerra muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canary hemos cerrado esta entrevista como Secretario General del Partido Socialista de esta ciudad de Telde por temas importantes como hemos puesto sobre la mesa gracias por estar con nosotros gracias a usted fíjese usted lo que me acaba de decir usted modelo de ciudad pero este modelo de ciudad con la política que se está llevando en esta ciudad de Telde en este modelo de ciudad actual de gestión no entramos los mayores y los que nos vamos haciendo mayores así nos están creando hasta una incertidumbre de poder empadronarlos en otros municipios para poder envejecer porque en esta ciudad los mayores parecen ser que es una carga para el gobierno de esta ciudad de Telde de gestionar y lo más fundamental el respeto a nuestros mayores la política que se está llevando no es la idónea y esa es la política que se está llevando en esta ciudad de Telde que crea esa incertidumbre esa incertidumbre del trato y el respeto a nuestros mayores pero bueno alguien tendrá que responder pero miren el salón de pleno no lo esperen porque se puede convocar hasta un pleno por urgencia por el tema que se llevaba a cabo que era el centro de día de Taliarte pues este gobierno se giraron y le dieron la parta a la ciudadanía a la ciudadanía no la 20 plazas a la ciudadanía porque yo lo vuelvo y lo recargo hay más personas que demandan esas plazas otra cosa es la información que se le puede transmitir a la ciudadanía que también para eso son un poquito cortitos nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 de V gracias por estar con nosotros ¡Gracias!